El Mesolítico El Mesolítico, que comprende entre el año 10.000 a.C. hasta el 6.000 a.C., significa Edad Media de la Piedra. El Período Mesolítico se puede dividir en dos periodos, el Epipaleolítico, que significa por encima del Paleolítico, y el Protoneolítico, que significa Período Anterior al Neolítico y a la Edad de los Metales. Durante este periodo histórico se da la finalización del último periodo glaciar. Paulatinamente comienza la llegada de un clima templado. Esto permitió la modificación de costumbres y hábitos en los seres humanos, así como también en su estilo de vida. Como consecuencia del fin de la era glaciar, hubo un aumento de la vegetación, que primero se convirtió en estepas y posteriormente en bosques frondosos. Esto permitió que los seres humanos tuvieran mayor cantidad de vegetación para incorporar un pase de su alimentación. En cuanto a la fauna, se produce la migración a las zonas más nórdicas de determinados animales como el reno y el bisonte. También ese cambio climático favoreció la reproducción de otras especies entre las que se destacaban el ciervo, pabalí, alce, mamíferos pequeños y aves como gansos, paisanes, tordos o palomas. Con el cambio de clima y la migración de los animales que comprendían la base de la alimentación, los humanos tuvieron que modificar sus hábitos alimenticios. Se valieron de nuevos mamíferos pequeños para incorporarlos como base de su dieta. Por otra parte, existe durante el mesolístico hubo un gran auge de la pesca en cuanto a la recolección de frutas y cereales continuaban haciéndolo a la manera silvestre. Durante esta etapa se presenta un saldo evolutivo en cuanto al modo de pescar. Así se muestra una gran evolución en cuanto a la construcción de anzuelos, redes y embarcaciones hechas con pieles y cortezas de árboles. Durante este periodo se incrementa el índice de la población. También abandona las cuevas para empezar a construir chozas al aire libre. Nacen así las primeras aldeas. El arte también recibió modificación como resultado del cambio climático. De esta forma se vuelve un tipo de arte más racional y abstracto. La figura humana continúa siendo escasa en las pinturas, pero sí representan batallas y escenas bélicas en las pieles que usaban como abrigo. Surgen las primeras cerámicas. Como parte de las creencias religiosas que caracterizan el periodo mesolítico, surge la fundación de los primeros cementerios. Muchos autores sostienen que la revolución neolítica tuvo sus comienzos durante el periodo mesolítico. Esto se debe a que es durante este periodo nace el concepto de sedentarismo. Comienza la expansión demográfica, gracias al dominio de animales, producto de la evolución en la fabricación de herramientas. Para ciertos autores, las bases que dieron lugar a la revolución neolítica tuvieron su tiempo de gestación en los avances tecnológicos de esta era. Si te ha gustado el video dale a like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete. Gracias.